Continuamos con mutaciones cromosómicas estructurales y vamos a ver la cuarta y última de las mutaciones denominadas traslocaciones recíprocas. Recordemos que es otra de las mutaciones que alteran el orden o la disposición del material genético. Las traslocaciones consisten entonces en el intercambio de fragmentos entre cromosomas no homólogos. Las recíprocas son el tipo más común pero también vamos a ver algunas como traslocaciones múltiples. Estos intercambios lo que van a hacer es establecer nuevas relaciones de ligamiento y van a alterar el tamaño de los cromosomas y la ubicación del centrómero siendo una de las formas de evolución o cambio cariotípico como vamos a ver en el tema 13. Los efectos genéticos homicidológicos son importantes en los heterocigotos portadores que tienen cromosomas normales y traslocados. Como ya dijimos varias veces la tendencia a parearse de las regiones homólogas van a ser las que determinen una configuración característica y en este caso como los cromosomas intercambian fragmentos o genes vamos a ver en la sinapsis una figura que abarca a los dos pares de cromosomas. Estos son cromosomas politénicos donde vemos encerrado por el círculo una cruz paquiténica identificada como una traslocación entre el brazo derecho del cromosoma 2 y el brazo izquierdo del cromosoma 3 endrosófico. Los puntos de rotura son los que están marcados por las dos flechas. En la meiosis se produce esa configuración durante paquiténica formando figuras cuadrivalentes o sea que valen por 4. Entonces vamos a ver un ejemplo tenemos un arreglo estándar de dos pares de cromosomas. Uno contiene los genes ABCID, ABCDY, otro los genes ONMY. Y la traslocación ocurre de la siguiente manera. Un cromosoma intercambia un segmento de cromosoma con otro que no es su homólogo. Por eso es recíproca. Este pedazo viene acá y este fragmento va para acá. ¿Qué nos queda? Dos pares de cromosomas. Uno, un integrante del par normal y otro traslocado. ¿Qué va a pasar en el paquitene? Recordemos lo que decimos siempre. A parea con A, B con B, C con C, N con N, O con O. Y fíjense que A va a tener su homólogo, o sea el otro alelo en el cromosoma homólogo, B igual, C igual, pero N que va a parear con N ahora está ubicado en otro cromosoma. Y O que va a parear con O también está ubicado en otro cromosoma. Lo mismo con D y con E. Por lo tanto los cromosomas se van a tener que acomodar de esta manera. Y fíjense que se cumple lo que estamos diciendo. A parea con A, B con B, O con O, D con D. Y en los extremos de esta cruz o en los centros de esta cruz quedan los puntos donde los cromosomas se cortaron. Esto es lo que pasa en paquitene. Se conoce como citológicamente como cruz paquiténica y es una de las evidencias citológicas de la traslocación recíproca. Vemos que pasa en metafase 1. Hay dos opciones. Una opción va a ser la configuración en anillo u otra en 8 y tiene que haber como condición un quiasma en cada brazo. Si hay una segregación adyacente en anillo se da porque la placa ecuatorial en este caso está horizontal. Este cromosoma va a un polo, este cromosoma va al mismo polo, pero estos dos van al polo contrario. Ese es el movimiento. Por lo tanto nos queda esta configuración. La placa ecuatorial como teníamos recién, los dos de arriba para arriba, los dos de abajo para abajo. La segregación se denomina en anillo. Y si miramos lo que va a un polo y lo que va a otro, vemos que al polo superior va dos veces N y O y nos están faltando los genes E y D. Al polo de abajo tenemos una duplicación para E y D y está faltando los genes O y N. Por lo tanto esta segregación es no viable. ¿Cuál es la otra segregación? La alternada o en 8. ¿Cuándo la vamos a ver o cuándo la vamos a evidenciar? En este caso estos dos centrómeros van a segregar de manera alternada con respecto a estos dos. Esto quiere decir que este migra hacia arriba, este migra hacia abajo y acá alternado. Este es el que migra hacia arriba y este el que migra hacia abajo. Eso nos da la configuración en 8 y si vemos acá hacia el polo superior va A, B, C, D, I, E, N, O, M y L. Está traslocado pero no sobra ni falta nada. Y para abajo va A, B, C, D, E, O, N, M y L. Es normal, tampoco falta ni sobra nada, por lo tanto esta segregación da gametos viables. Esto nos da entonces por lo que acabamos de explicar que el 50% de los gametos son viables y el 50% de los gametos son no viables porque esta segregación es totalmente al azar que pase una o la otra. Por lo tanto nos deja el 50% de cada uno. En este caso es una microfotografía de una metafase 1 de cebada con una traslocación recíproca entre el cromosoma, perdón, donde se ve que hay 5 bivalentes y un cuadrivalente que es este que está aquí que está abierto. Entonces cuando ocurre esa segregación van en cromosomas normales por un lado y ambos con traslocación se va a producir esa segregación alternada o en anillo y lo que vemos, perdón, es esta proporción de un medio viables y un medio no viables. Vamos a hablar un poco de genética de las traslocaciones. La traslocación, como ya dijimos, altera las asociaciones de ligamiento entre los genes que están contenidos en los segmentos intercambiables y lo que va a producir y es el efecto fenotípico de las traslocaciones recíprocas es esta semiesterilidad o fenotipo semiesterilidad. ¿Por qué ocurre? Por esto que decíamos recién que el 50% de los gametos son viables y el 50% de los gametos son inviables. Ahí tenemos entonces una mazorca de maíz producida después de la polinización de un maíz que es semiesteril. Como pueden ver en la planta esterociota para traslocación recíproca están faltando aproximadamente la mitad de granos con respecto a una planta normal. Y eso se puede ver también al microscopio ya que el polen de maíz semiesteril, en el polen de maíz semiesteril vamos a poder observar aquellos granos deficientes con una prueba fácil de tinción. Se ve que lo que está faltando es contenido de almidón y el grano de polen es no funcional. Bueno los efectos fisiológicos de esos granos anormales son consecuencias de ser portadores de duplicaciones y deficiencias de cromosómicas producto de la traslocación recíproca y el efecto fenotípico este de semiesterilidad hace que podamos deducir el punto de rotura y lo vamos a hacer en un práctico. ¿Qué significa deducir? Que con los cruzamientos los podemos mapear con respecto a un gen y decir que el punto de rotura con respecto a un gen se encuentra a determinadas unidades de mapa. ¿Por qué? Porque tenemos el fenotipo que nos da el gen y tenemos el fenotipo que nos da la traslocación. Entonces lo podemos mapear con respecto a un gen. El fenotipo de este gen va a ser un fenotipo determinado y este el de semiesterilidad. Por último hablar un poco de traslocaciones múltiples son aquellas que abarcan a más de dos pares de cromosomas. En esos casos a medida que aumentamos la cantidad de heterocigotas para traslocación la esterilidad va a ir aumentando hasta llegar a ser completamente estéreo. Hay muy pocos ejemplos, uno de ellos es rodeo discolor en donde la fertilidad de la planta o de la especie está determinada por la orientación. En este caso es una planta heterocigota para cinco traslocaciones recíprocas que lo que hace es involucrar a todos los cromosomas como vemos en la imagen y crear esta distribución o esta orientación al azar. Lo que hace esta traslocación y esta orientación luego en la meiosis es que la disyunción cromosómica sea balanceada y los gametos que genera esta planta sean gametos normales. Son casos muy muy raros pero para que sepan que en algunos ejemplos ocurre. Continuamos en el próximo vídeo con el resto de los problemas. Muchas gracias.